Oración de liberación contra los demonios de la pornografía y la impureza escrita por el sacerdote exorcista Monseñor Steven Rossetti Padre Celestial, te pido que derrames la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en este momento, sobre mi memoria, mi imaginación, mis emociones, sobre todos mis sentidos internos y externos te pido que cubras completamente estas partes con la preciosísima sangre de nuestro Señor en el santísimo nombre de Jesús y por el poder de su preciosísima sangre ato a todos los espíritus que estén adheridos a ellas o que las opriman de algún modo y les ordeno, aléjense en este momento y vayan directo al pie de la cruz invoco al fuego del Espíritu Santo para que en este momento purifique mi memoria, mi imaginación mis emociones, todos mis sentidos internos y externos pido al fuego del Espíritu Santo que cubre estas partes, las purifique, las santifique y las una a nuestro Señor Jesús en este momento pido que la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús se dirija a mi corazón le pido al Señor Jesús que inunde mi corazón con su preciosísima sangre si hay espíritus malignos adheridos a mi corazón o que lo oprimen de alguna manera los ato en este momento y les ordeno en este momento en el nombre de Jesús y por el poder de su preciosísima sangre aléjense y vayan directamente al pie de la cruz invoco al fuego del Espíritu Santo para que se dirija a mi corazón le pido al fuego del Espíritu Santo que cure mi corazón lo sane, lo purifique, lo santifique y lo una al sagrado corazón de Jesús pido la gracia de la sanación para todos y cada uno de mis traumas y heridas emocionales especialmente se puede nombrar alguna personal pido que la preciosísima sangre de Jesús y el Espíritu Santo sanen estas heridas y me den paz de manera decidida perdono a todos aquellos que me han hecho daño se puede mencionar el nombre de alguna persona los perdono desde el fondo de mi corazón y le pido a Dios que los bendiga acepto también el perdón de Dios por mis pecados incluyendo los pecados de pornografía e impureza pido que las gracias sanadoras de Dios inunden mi corazón y me sanen en el nombre de Jesús corto todas las ataduras impías con personas de mi pasado incluyendo aquellas cuyas imágenes he visto o toda atadura impía en generaciones pasadas retiro lo que di y devuelvo lo que tomé en el nombre de Jesús que estas ataduras impías sean rotas y que cualquier pecado o debilidad consecuencia de estas ataduras sea sanado y lavado que todo sea lavado en la sangre del Cordero pido como una gracia especial el don de la pureza por intercesión de la Virgen de Guadalupe Santa María Magdalena y Santa María Goretti que Dios me cure el vicio de la impureza en el nombre de Jesús que tanto yo cuanto todos los que sufren este mal sean curados que en el nombre de Jesús encontremos paz Amén